Aquí es la Feria del Disco, les damos la bienvenida a todos nuestros amigos periodistas. Hoy día se encuentra con nosotros, sin lugar a dudas, una de las bandas más exitosas de estos últimos meses, de este último año, la Rubén Moria, quienes obviamente han visto reflejado su éxito en la venta de discos. Ya les vamos a contar más adelante lo que va a ser la entrega del disco de oro con la venta de más de 15.000 unidades. Nos acompaña esta mañana el director gerente del sello Sony Music Chile, don José Antonio Éboli, y también la señora Marta González Márquez, gerente de marketing y creadora de Feria del Disco, que les da la bienvenida a todos ustedes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar acá. Y una vez más tenemos algo bello, bonito. Gente joven que hace cosas buenas, lindas, y que no le gusta solamente a la gente joven, sino que a todo el mundo. Yo quiero felicitarlos realmente por el disco que van a recibir ahora, y más que nada por el trabajo que ellos han realizado, porque se nota un esfuerzo, una constancia de trabajo, que realmente les da lo que necesitan. Gracias. Bueno, para nosotros es un momento de mucha... es muy importante estar aquí entregando este disco de oro, que nos ha costado bastante, o sea, con la banda desde el año pasado, cuando empezamos a trabajar. Y hablamos mucho sobre esto, o sea, y creo que los resultados están ahí, o sea, ellos han colaborado tremendamente, son extremadamente profesionales, y creo que tienen un tremendo espacio por delante, mucho futuro, y seguramente no quedaremos solamente en este disco de oro, pero vamos a hacer muchas más cosas, y creo que usted lo merece. Muy bien. Yo voy a dejar a Francisco Mitocayo, en nombre de las dos de morgue, para que les dirijo unas palabras a todos ustedes. Bueno, antes de todo, muchas gracias por estar en esta casa, por compartir este momento, que es como importante para nosotros. Muchas gracias también a los hermanos, por todo el apoyo que nos han dado en la compañía, a toda la gente, a la compañía también. Y, bueno, agradecer, y decir que nos sentimos bastante felices, por estar en este momento. Y es como supuestamente cúrmine, de alguna manera, o sea, se encuentran algunas etapas, y para nosotros lo más importante es hacer música, y disfrutar lo mejor posible de lo que estamos haciendo. Así que, eso, por mi parte, yo creo que a lo mejor allá, el sector de... Yo, por mi parte, en realidad, quiero agradecer a las 15.000 personas que compararon el disco, porque gracias a ellos estamos aquí. 15.000, por eso, bueno, también, no sé, agradecer a gente, no solo la compañía, que nos ha apoyado a lo largo de la carrera que hemos tenido, a gente de nuestra productora, a gente que ya no está en la Sony, que también nos ayudó mucho, y no sé, estoy agradecido, estoy súper emocionado. parecidas son mis palabras también, yo estoy emocionado, y muchas gracias a todos. Muy bien, eh, procedemos a la entrega del disco, y después le damos la palabra. ¿O quieren hacer una pregunta? Partir o la pregunta. Hola chicos, yo quiero saber varias cosas, pero primero, saber si están trabajando en un nuevo disco, y de quiénes son las canciones. ¿De quiénes son las canciones? ¿De quiénes son las canciones? Sí, bueno, estamos trabajando en hacer algunas maquetas para este segundo álbum, que yo creo que van a acabar el próximo año, a mediados del próximo año, pero solo maquetas, no tenemos canciones terminadas, y parece que estamos componiendo todo. ¿Por qué parece? Porque no está bien. A mí me gustaría saber, si tienen ya planeado su calendario de actividades, de tocar atrás en el verano, ¿cuáles serían? Bueno, a mí me parece que están fijadas algunas fechas para el verano, la idea es que es tocar la mayor cantidad de partes, pero se tiene que confirmar de aquí a un par de semanas más, y un poco de tiempo más, ya decir, o sea, para tener la certeza, decir en qué lugares vamos a estar específicamente, pero la idea es estar tocando fuera de Santiago, principalmente, donde hay lugares que no hemos ido, nos parece que no han estado, por ejemplo, en La Rica, o Antepagasta, o Puerto Montt, y nosotros queremos estar en todos esos lugares, y nos interesa mucho tocar en todo Chile, y esperamos que, sobre todo este verano, estemos en la mayor parte de esos lugares, es lo que queremos. Y otra pregunta, ¿qué les provoca en ganar algún premio? ¿Se enteraron especial? Podría ser. Yo creo que sin duda es importante un premio, pero hay que verlo así nada más, la cuestión es trabajar. Claro, no, principalmente, nosotros ya no nos satisface el hecho de tener tres nominaciones, uno como que siempre quiere tener reconocimiento un poco de la gente, que la gente conozca el trabajo, pero si los que trabajan en espectáculos, los periodistas de espectáculos, también te hacen este tipo de reconocimiento, es súper importante porque a través de ellos la gente nos puede conocer el sueño. Así que, en ese sentido, ahora si nos ganamos uno, o perdemos otro, no nos quita mucho el sueño, y ya tenemos tres nominaciones, y eso nos tiene bastante contentos. Así como alguien dijo por ahí, gracias a los 15.000 discos vendidos, ¿cuál es la temática? ¿Cómo creen que ustedes han llegado a la gente? ¿Cuál es el mensaje que les pusieron para lograr esto? Bueno, esa pregunta la voy a responder acá. Yo creo que al principio, cuando nos preguntaban cómo nos catalogábamos nosotros, el tipo de música, hablábamos algo de simple nosotros, y la idea siempre fue llegar a un rango de gente joven y adulta, adulto mayor también. Entonces, es muy agradable la música para escucharla, entonces, quizás ese fue un punto en cuanto la gente empezó a agarrar la onda con la Rube Moria. Creo que es... Bueno, ¡Bien! ¡Bien! Es lo que yo vi ya. Llega, llega. Estoy feliz, como te decía, el grupo de chilenos que estén haciendo cosas, que no necesitemos de afuera, digamos, aquí en el país. Pero, ¿verdad? Sí, nosotros especialmente queremos hacer música, y la música es para todo el mundo, que quiera escucharla. No nos focalizamos en un tipo, en un segmento, en una edad, o alguna raza, o alguna religión. No, queremos hacer música para todo el mundo, y entre más gente le guste, mucho mejor. ¿Tenéis algunas proyecciones para Chile? No. No. Básicamente, el disco está editado en Perú y Bolivia. Yo creo que, en alguna ocasión, vamos a ir al próximo año, digamos, de promoción. Pero, no todavía, a tocar, queremos tocar primero en Chile, como dijo Pancho. O sea, necesitamos hacer nuestra tierra primero, antes de empezar a salir. Esa es la condición de nosotros. Eso. Vamos. ¿Hay más preguntas? Sí. A ver, allá. ¿Usted por lo general toca, o le gusta tocar, no sé si me gusta, pero en realidad, es una posición mía, en lugares reducidos, como tienes un canto eso. ¿Ahora piensa en quizá, abarcar más público, en lugares un poco más amplios, no sé, un poco más vacíos? No sé, yo creo que, durante toda la carrera, los grupos, tienen que haber escenarios pequeños, y otros más grandes. En lo personal, lo de escenarios pequeños, me pone más nervioso a mí. En los grandes no tanto, creo que es una cosa más impersonal. ¿Pero también hay aquí? ¿Pero también hay aquí? ¿Pero también hay un escenario bien personal? Sí, también hay un festival hace poco. Pero lo que voy a recalcar, que la parte chica también, la ventaja que tenía, es que está ahí cerca del público. Y el calor del público, se nota mucho más. Ahora, también tenemos que empezar a abarcar, las partes, digamos, en áreas más grandes, y se va a ir dando a poco, yo creo. Es cosa de circuitos, y es cosa de ampliar, no más, la cosa de las tocatas. ¿Cómo? Muy bien, si no hay más preguntas, yo sé por ahí que me quieren hacer algunas notas dependientes, a largo de morgue, entonces yo voy a invitar a don José Antonio Evoly para que haga entrega. Sí, está con nosotros, no sé si se habrá ido, el gerente general de la Feria del Disco, don Rodrigo de la Fuente. Don Rodrigo, vamos a invitarlo para que, como son cuatro discos, uno para mí, uno para mí. Don Rodrigo de la Fuente, el gerente general de la Feria del Disco. ¿Sí? ¿Sí? Damos un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso, y el gerente general de la Feria del Disco. Gracias. 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 Gracias.